De Bruyne hace unos días dijo que la FIFA, la UEFA y todas estas confederaciones están sobrecargando a los jugadores físicamente y que los están exigiendo, que los están como esclavizando, por así decirlo. ¿Ustedes qué opinan sobre todo esto, este tema de más ligas, Nation League y todo eso? Buen tema, buen tema. No sé si puedes hablar de eso. Buen tema. Sí, Juan. Sí, sí, por supuesto. Buen tema. Arranquen esto mismo ya que lo propuso, Fabri. Es que, miren, por un lado, la Nation League que se creó en la UEFA eran partidos amistosos que la UEFA le puso nombre elegante para vender más. Tenemos la Champions con más equipos, el Mundial con más equipos. Solo falta que la Copa América se invite a otros 10 equipos más y vamos a tener torneos gigantes en cada año, cada competencia. Un ejemplo, el Madrid esta temporada tendría que jugar 71 partidos por ahí, 71 a 80. Y la temporada siguiente va a ser lo mismo para todos los equipos. O sea, están sobrecargando físicamente a cada jugador. Pero, y estoy de acuerdo, pero ahí yo creo que hay una solución que a los jugadores no les gusta. Yo creo que ahí se podría aprovechar y decir, listo, De Bruyne, no te va a preocupar para eso. No te escuchamos, Dani, no te escuchamos. Se fue el micrófono. Se fue el micrófono. ¿Y no lo escuchaste? Ahora sí. Sí, está bien, está bien. Ahora sí. Creo que yo les decía que lo que se podría hacer es aprovechar y que se hagan las elecciones un grupo para Mundial, un grupo para Nations y un grupo para Eurocopa. Es decir, que haya más jugadores y que se haga como, ok, listo, vamos a tener, vamos a convocar a más. Creemos más fútbol. Eso sí, creemos más jugadores. Eso es injusto porque hay selecciones que no tienen dos. Pero es que hay selecciones que no tienen dos plantillas o tres. Hay que crearlas. En el caso de Croacia, pero es que ahí va a ser mucho más disparejo todo. Porque, por ejemplo, España tiene, España, Inglaterra, Alemania tiene dos selecciones. Pero pon a Croacia, que es una selección que puede competir con una Croacia A-B y no va a poder jugar ni de chiste. Un otro país más. ¿Una selección de Sudamérica tiene para hacer dos equipos? No, pero piensamos en el futuro. No, 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 no. Solamente piensas en el futuro. El único club que se preparó fue Chelsea. Claro, no, sí, total, pero me refiero. Creo que si lo piensas en el futuro, es lo mismo. Sacrificas a corto plazo para ganar a largo plazo. A largo plazo los jugadores tendríamos más fútbol, va a jugadores a mejor nivel, habría más variedad. Ya sabríamos que aquí, y no, es que está cometiendo una lujada de Rain, qué chévere. Uy, aquí ya no va a terribir. tenemos para copa américa solamente va a cuesta y lucubi analice una cosa pero a largo es una maravilla analicen una cosa que estos nuevos sistemas están trayendo como consecuencias lesiones de larga duración sí señor mira ya se lesionó el militado se volvió a lesionar entonces creo que lo de james para entrar a jugar medio tiempo por lo estaba leyendo creo que fue un arreglo entre 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 colombia con el rayo vallecano si me entiendes decir bueno mira este jugador lleva tiempo está recién contratado estamos haciendo una inversión no haya que me lo meta a jugar todo el partido y se me lesione y si me entiendes son las expectativas porque están invirtiendo dinero si no mira mira este chaval del barcelona empezando carrera profesional y ya la primera lesión un año de incapacidad no pero es que es es patético porque un ejemplo de la fuente de españa coge dice que la mía mal con 17 años tiene que jugar los 180 minutos porque si no está para jugar eso sí señor que cojan sus maletas que me voy a casa es eso son inmuebles o sea es como la causa de las palabras palabras porque ayer los ayer los acuerdos a los 60 minutos yo creo que yo también lo necesito cuando cuando hubo colombia con chile empezando la eliminatoria pizarro como 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 hubo prácticamente arrastrando y no se quería salir y que le pasó a pizarro me parece que después de esa lesión que tuvo pizarro con la que en ese partido colombia chile no volvió a ser el mismo prácticamente ese partido le 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 terminó su carrera porque para mí pizarro ya no está en capacidad de jugar tú como club te plantas y le dices es que doña federación quiere más partidos de mi jugador con usted me da más dinero me da más dinero y si no pues yo no le dejo que mi jugador juegue con usted estos minutos y me tiene que dar un seguro un seguro mayor no sé por ejemplo cómo se llama el presidente este a javi javito te vas si javito te vas me tiene aquí con el tema del fair play financiero y se me llega a lesionar un jugador ok si se me lesiona un jugador libérame mucha mucho fair play es que al paso que damos los equipos a la de caer rebeldía y los partidos de selecciones van a volver partidos a mater con jugadores locales no llegará el grande comer tiene que entender eso es el jugador porque es que el barcelona lo hacía o sea araújo lo hace muy bien con el barcelona priorizado a su club ahora priorizó su selección y decidió operarse entonces y durante tanto tiempo y más o sea el tema de priorizar tu club por encima de la selección es algo que se tiene que empezar a hacer mira mira el frankie de jong desubicado total desubicado quiere jugar quiere jugar así lesionado quiere jugar lesionado y acabarse la carrera como un titi y creo que eso también tiene que pasar a priorizarlo no chicos igual si estamos pensando en que los jugadores se van a estar lesionando o sea que no jueguen mejor pero es que para eso a ellos les pagan o sea para ellos ellos se entrenan me entiende yo creo que un jugador que no quiera jugar una cantidad de partidos o que porque también esté jugando por la selección no sé les pongo dos casos de que jugaron este fin de semana cristiano convirtiéndose un 900 goles y además dos goles en dos partidos un jugador que se cuida casi todo lo que tiene que hacer para rendir cuántas lesiones habrá tenido cristiano ronando me pregunto pero el sacrificio es intransado obvio obvio pero 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 no estamos claros pero marcela tiene suerte en lesiones completamente porque se han salvado de lesiones que le han podido romper toda la carrera hay jugadores que se lesionan y que se han cuidado toda su vida o sea gabi un ejemplo del barça venía un chico que físicamente era alguien corpulento se cuidaba bien pero jugó la parte amistoso y seleccionó porque cayó mal eso puede pasar en cualquier momento eso ya es mucha suerte para mí de cristiano y de messi para más partes y aparte depende del biotech y tiene mucho que ver cristiano los músculos la forma de correr donde se ha trabajado la edad pasó por inglaterra primero entonces se fortaleció físicamente yo creo que no tiene nada que ver de lesión y por la lesión que tuvo le tocó transformarse a hacer delantero porque cristiano recuerden que perdió regate y velocidad porque un extremo regateador que te apunta delantero y cabecear porque pues de extremo no le da la negra te no tiene regate quizá no no tiene no nos digamos mentiras cristiano ronaldo se cuida todo esto se cuidan pero yo tengo una cosa el lugar suramericano la convocatoria el lunes se viene en el viernes porque si llegan el viernes a su país porque viernes y sábado epa la rumbita y el lunes a concentrarse al final quería una apreciación yo estoy de acuerdo yo soy de la idea que el futbolista tiene que intentar participar con la mayor medida posible pero también marce es cierto que el que le da de comer el que hace que ese futbolista lleve el pan a casa pues es el club al final del día entonces qué pasa cuando llega la federación de su país y le dice oye me voy a llevar a tu jugador dos partidos o un viaje intercontinental de 10 15 horas y cuidado que no te lo lesionen allí a 4.200 metros en en el alto todo esto el viernes yo entiendo totalmente ese punto pero sabes lo que me pasa con respecto a la identidad y de dónde vienen grandes jugadores que hoy en día la triunfan en europa la mayor parte yo creo que son de sudamérica entonces como que al final vienen de acá de lo que somos nosotros como continente digamos esos jugadores que la rompen allá en otros países obviamente también hay muchos de europa pero siempre el sudamericano ha brillado entonces siento como que quitar esa posibilidad a representar a sus países siento que no va con el que uno conoció digamos quizás puede que esté equivocada yo respeto todas las opiniones pero para mí hay que dejar algo del fútbol de antes porque si no esto país va a ser cada vez es peor porque hay que reclamarle mejor a fifa yo creo va a ser cada vez más pero estamos de acuerdo creo yo no es que hay que quitar la selección sino dejar de intentar ampliar cada formato de torneo para que se canse mal los jugadores como el mundial etcétera etcétera tantas cosas o sea dejar como están las cosas y querer de por la plata hacer las cosas más complicadas y perjudicar los jugadores pedri con 18 años jugó casi 70 partidos y terminó muerto gaby seleccionó por un partido amistoso y ahorita el margen de 8 lesiones el barça tiene 6 se complica mucho las cosas claro pero en los jugadores porque por culpa de los salarios de los jugadores los clubes tienen a utilizar formatos cuadrar amistosos entonces yo le digo señor de brain no quiere jugar 70 80 90 partidos al año me toca bajar el salario de la mitad porque porque ya no me ya no me siento me tocó contratar a otros supuestamente entonces me gusta de los partidos de jugadores y club porque los clubes bien después por un jugador 150 millones cuando antes el año costó 40 al barça obvio que eso tiene que ver mucho pero eso es entonces a hablar clubes jugadores y fifa uefa lo que sea llega un acuerdo porque al final el fútbol se va a terminar muriendo si siguen a este paso tan tan egoísta que están erosionando al futbolista para regar la plantita de la cartera la plantita económica pero bueno perdón a que te haya interrumpido margen no yo quería contar algo y yo les cuento mi tío es jugar profesional juega la unión española acá de chile acá de chile no estoy acá en eeuu se me olvida la última vez que se lesionó se cortó los ligamentos cruzados y estaban a final de temporada en un partido amistoso y estuvo meses sin recibir sueldo o sea con lo que tenía y al final le dijeron ya te vamos a hacer un contrato pero por mucho menos de la mitad o sea por un cuarto de lo que era su sueldo y hoy en día ha jugado muchos partidos y no le han querido subir el sueldo y eso que quien está después de volver así como con ese miedo que vuelven los jugadores un poquito de miedo también si al principio para acostumbrarse al juego todavía no le quieren subir el sueldo ni nada o sea es como que cuando se lesionan en algunos equipos como que ya no hay otra posibilidad es la palabra tal cual tal cual no hay duda de que al final y sucede como máquina al final a los trabajadores y cuando no está en todo lado y con el equipo que más lo hizo millones el equipo que más lo hizo tiene usted tiene como cinco o seis jugadores demandados al club porque durante ese tiempo les terminaron el contrato jugarles le tocó por sus propios métodos pagar su recuperación luego no cotizar una pensión entonces mil y un cosas que el fútbol tiene que estructurarse y eso toca exigírselo como decía héctor al señor fifa que en lugar de venir al mundial sub 20 femenino en colombia señor estudie vaya a la regulación es vaya a las ligas exija algo hermano porque nos está con el fútbol la fifa la que primero baila por el dinero si no no hubiese la liga saudí con una libertad de economía que nadie tiene no hubiera equipos como el pcg el city que gastan y gastan y no nunca nadie le hace nada todo esto porque la fifa se maneja simplemente por la plata con la plata baila el mono como se dice o sea la fifa le da un dólar y la fifa se emociona y te hace lo que tú quieras o si no vuelvo repito no existe la nacer al etihad que pueden gastar millones ese contrato que le quedan pagar a messi era algo que en ningún otro lugar te podían pagar ni de mejor trabajo del mundo sea lo que le están ofreciendo a vinicius exacto la fifa hace una interpretación que la platica la guita el dinero está en la cantidad en la acumulación y no en la calidad porque si tú quisieras podrías buscar la plata a partir de la calidad de un torneo bien jugado a partir de vender un mundial súper bien jugado mundial de calidad el problema es que la fifa interpreta que si no tengo tropecientos mil partidos al año entonces no vendo lo mismo yo creo que si se puede vender héctor no sólo la fifa en la conferencia suramericana porque mira cómo era cómo era la champions antes era primero y segundo copa libertadores era campeón y subcampeón yo tengo tantas ganas de ver una copa de campeones de europa a la vieja usar un torneo en mi vida era un torneo rápido y de calidad pero ahora ahora tienes que jugar 32 avos 42 avos 82 y lo voy a jugar porque son 55 federaciones en europa no pero es que era sólo el campeón y copa uefa era el segundo y el tercero y había una competición preciosa que era la copa de los campeones de copa la recopa de la recopa de paquera preciosa y la eliminaron y toda la vez y yo la champions aún no lo entiendo no entiendo ese formato de ligas que lo vayas enfrenta contra el barça y el vice para contra el psg pero no se vuelve contra el barça el psg es un re es un relajo y hay cuatro partidos que hacer insultos del barça de el barrio contra el brest juega contra el mónaco juega contra dos equipos con estrella roja y john boyce y va a ver sus partidos sólo para conseguir más dinero es el perdido los absurdos que van a alcanzar los jugadores nada más va a estar bueno por cierto es decir para hacer la paradoja va a estar bueno el barça atalanta es lo quiero ir a ver abre chicos pero pero yo creo que eso también eso también afecta mucho el tema del jugador es lo que yo les vengo diciendo es que yo lo sigo repitiendo el jugador es el que exige y el club es el que paga entonces si el jugador exige y por ejemplo franqui está ganando 20 millones de euros pues chico perdóname no es que no me quiero bajar el salario porque es que yo también tengo derecho a trabajo digno bueno listo entonces estoy a poner 79 partidos para poner 120 partidos es que mis derechos bueno tus deberes también claro no o sea si me pagan si a mí me pagan pues hermano y me están pagando un salario por encima del mercado por encima del mercado yo tengo que rendir por encima del mercado el problema es que los jugadores también hacen parte de ese pirámide en realidad no habrá otras maneras también de sacarle partido y provecho a estas estrellas mundiales que no sea precisamente con un partido en primer lugar con campañas hay un ciclo vicioso porque en realidad porque se subió los salarios porque se subió el mercado de fichajes porque empezaba a ver equipos mucho más multimillonarios como el psg que rompió con neymar recordemos entonces eso es culpa de quien fue de la pifa pero el city no es un fichaje tan es tan estrella como el enemigo 22 millones pero también es el primer mercado de fichajes se llevaron a bueno el chito el manchester city lo rompió total de eso eso bien se culpa otra vez de la uefa y de la fifa que deja a su equipo comprar y gastar dinero haciendo trampas entonces al final si es un ciclo vicioso porque obvio los clubes vienen vienen de equipos que te ofrecen mucho más salario por otros jugadores no es culpa de los clubes más más histórico por así decir y tener que pagar más para que se queden o tener que pagar más plata para conseguir otro jugador entonces al final si siempre 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 en la raíz en la fifa y la uefa que deja esta esta permisiva a los clubes de estado por así decirlo y otra cosa que pasó es que también lo que encarició que los jugadores abrieron los ojos porque un ejemplo llegaba en el barça y preguntaba por un jugador y sea este jugador vale 200 millones de dólares o 200 o 100 millones de euros u 80 millones de euros y el lugar sólo se ganaba un ejemplo 20 mil euros de salario todos los jugadores dieron cómo así tú me estás vendiendo a mí en 80 millones de euros y yo me estoy ganando 25 mil euros al año si yo me gano 80 el 10 por ciento de 80 cuánto es 8 millones de euros me va a pagar 8 millones de euros entonces todo empezó con un día con protegido se empezaron a asesorar en ese sentido si me entiendes entonces 30 por ciento la transferencia el tren o no por eso te digo pero antes no antes antes pasaban en la época que fuera usted juan juega aquí y usted no le preguntaba si quería y no no quería el cual yo usted ya lo vendí para el deportivo tapitas y váyase oye y le tocaba a irse porque así era el negocio y a usted no le tocaba no le tocaba nada no perdona decía para el equipo y ya el mismo club los clubes determinado en cuánto iba a ganar él entonces claro los jugadores se empezaron a asesorar aparecieron los empresarios los apoderados y ya esto se volvió algo más circo los jugadores mucho porcentaje de lo que gana más que nada es por los patrocinios también hay que decir eso o sea yo que sé me si ganará un ejemplo 50 millones con el inter pero llega a sus 150 millones por patrocinios con con adidas etcétera 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 exacto el salario pero alquiler algo que se me ocurrió medio completar los hijos para pagar el colegio de los nenes los gusticos de antonio y eso que dale la comida de perrito que tiene que vive como dos con 15 o sea me si se puede decir que si algún día me si deja de ser mes y deja de vender deja de ganar porque me si vendes por gana por variables en el salario cosa que yo defiendo o sea si por ejemplo pensar en un jugador constará de no sé 50 por ciento fijo y el otro 50 por ciento en variables dependiendo de partido de rendimiento en vipis asistencias kilómetros recorridos ya tú dices bueno al mantener la tiene que salir caro ahora ya tiene su empresa que aquí no queremos oiga porque ya en nueve meses rápido ustedes creen que el interés de miami le hubiese traído busquets jordi alba suárez si con su imagen no pagará la mitad de su sueldo o más es muy obvio que su imagen pague mucho más después de que muchos los que se quejan en el barça por el sueldo no tenía lógica porque si no el interés de miami no fuera solvente lo que hace lo que hemos dicho muchas veces si esos salarios se pagan es porque ese dinero se genera y ya está eso es así